Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing. Bienvenidos a todo vapor. Regresamos hoy con esta miniserie sobre creación de resistencias para poder reparar nosotros mismos nuestros atomizadores del tipo reparable. Ya vimos en el primero de los episodios las herramientas que nos podrían hacer falta y las elaboraciones más básicas. Vimos lo que es la microcoil normal y corriente, resistencias con espiras separadas, también vimos la parallel coil y la twisted, que eran dos hilos twisteados uno encima de otro simplemente enrollado. Ahí ya hicimos uso del taladro. Es un tipo de resistencia que también podemos hacer manualmente, pero nos lleva más tiempo. Con un taladro que creo que casi todos podemos tener acceso a un taladro doméstico como el que utilizamos en aquel vídeo y el que vamos a utilizar hoy, creo que se puede hacer sin ningún tipo de problema y es mucho más rápido y queda bastante mejor. Hoy vamos a avanzar un poquito más en lo que es la elaboración de resistencia. Como ya os dije en el primero de los episodios, yo no soy ningún maestro en este arte de hacer resistencia. Yo rápidamente me fui a la comodidad de comprar bobinas ya elaboradas o las resistencias artesanales en el momento que empezaron a salir en el mercado. Hoy vamos a ver hasta donde yo llegué en su día cuando las resistencias como decimos en bobinas o artesanales no existían y nos tenemos que buscar las habichuelas para hacernos nuestras propias resistencias, nuestras propias elaboraciones. Las dos elaboraciones de hoy están las dos basadas en el mismo sistema, en el sistema del claptomizado. Se trata simplemente de liar un hilo más fino sobre otro de mayor grosor. Es simplemente como decimos enrollar un hilo y queda una forma como de una cuerda de guitarra. De ahí viene el nombre de claptom o claptomizado. Así que lo primero que vamos a hacer es una claptom normal y corriente. Un único hilo envuelto con otro hilo más fino. Para las elaboraciones de hoy, como las dos van con la misma técnica del claptomizado, vamos a utilizar por supuesto el taladro. Hoy utilizaremos el taladro para ambas elaboraciones. Ya lo utilizamos en la última, en la twister que hicimos en el último episodio y hoy volveremos a él. También nos hará falta algo que nos quite las vueltas que el taladro va dando en el otro extremo. Me explico, cuando vamos dando vueltas al hilo para hacer el claptomizado, tenemos que tener el cabezal del taladro dando vueltas, pero en el otro extremo tiene que haber algo que vaya también tomando esas mismas revoluciones. Si no, estaríamos haciendo una espilar en el hilo, sobre todo del núcleo y lo terminaríamos rompiendo. Así que tenemos que tener algo en el otro lado que quite esa vuelta. Aquí os voy a dar un par de opciones, que yo me he fabricado una mesita, digamos un aparato, para hacerme este tipo de resistencia, pero hay opciones que son menos complicadas. Así que la primera opción, la más sencilla, es la que vamos a ver a continuación. La primera de las opciones para quitar estas vueltas, que creo que es la más sencilla y la más económica y por lo tanto la que os recomiendo, es haceros de un quitavueltas de los utilizados en pesca. Ahora os sacaré unos primeros planos de lo que vamos a utilizar y cómo montaremos este setup para la realización de estas elaboraciones. Es un quitavueltas de pesca que se utiliza para que las líneas de pesca, en caso de darse vueltas, no se enrollen luego con posterioridad. Esto es una cosa muy barata y en cualquier tienda especializada en pesca o quizá en alguna ferretería lo podéis encontrar. También vamos a utilizar un gato de carpintero, algo para sujetar a una mesa o alguna superficie. Y también utilizaremos una brida. Para este sistema sólo habría que fijar el gato de carpintero a una mesa o superficie en la que vayamos a trabajar. Posteriormente utilizaremos la brida para coger nuestro quitavueltas al gato que ya tenemos anclado a la mesa y ya tenemos nuestro quitavueltas anclado a la mesa y dispuesto para trabajar. Otra opción que tenéis es fabricar vuestra propia mesa para fabricar resistencia. En este caso yo me he hecho una, como veis, con unos trozos de madera que tenía por ahí rondando. He utilizado unos ángulos y con un spinner me he hecho aquí una especie de quitavueltas aprovechando el rodamiento que tiene el propio spinner. De esta manera coloco el taladro aquí y puedo hacer distintas longitudes de resistencia y ya lo puedo poner encima de cualquier mesa sin tener que anclar ese gato. Una cosa que me hice en un momento con unas madrillas que tenía por casa es a otra opción, pero vamos a utilizar la más sencilla que os he explicado ahora. Así que sin perder mucho más el tiempo vamos ya a la mesa y vamos a hacernos la primera elaboración de hoy, la Clapton. Las resistencias Clapton son las más sencillas de elaborar con este sistema digamos del taladro y también son la base para otras elaboraciones más complejas. Es muy sencillo la elaboración de esta resistencia. Simplemente tendremos que utilizar un núcleo que será por norma general más grueso que el Clapton que vamos a utilizar y otro hilo un poco más fino para Clapton sobre él. Así que vamos a ello. Sencillamente cogemos un trozo de hilo, el suficiente para que nos alcance desde el taladro hasta nuestro quitavueltas, lo pasamos por el quitavueltas y aquí le hacemos un pequeño nudito, le damos una vueltecita al hilo para que no se suelte. En el otro extremo que queda, hacia nuestro taladro, sencillamente hacemos una doblez en L, lo metemos en el mandril del taladro y lo apretamos. Ahora cogeremos nuestra bobina de hilo más fino, el que vayamos a utilizar para claptonizar. En este caso el núcleo va a ser de 25 gaukes y el exterior va a ser de 38, un hilo muy fino. Os recomiendo si vais a empezar sobre todo este tipo de elaboraciones, un calibre un poquito más grueso, como por ejemplo 36 o 34, ya que este hilo es muy fino y se rompe con mucha facilidad. Y hasta que le cojáis un poquito tranquilos, yo las he pasado bastante canutas con este hilo tan fino, sobre todo con el tema de la tensión, si pensamos demasiado se puede romper. Para el claptonizar, en este trocito que nos queda aquí, en el taladro de la L que hemos hecho, le damos unas cuantas vueltas al extremo del hilo. Aquí ya tengo agarrado el hilo a la bobina, a esta L que queda aquí en el taladro, he echado todo un poquito más para allá para que se vea bien y ahora el procedimiento es bastante sencillo. Se trata simplemente de, con el taladro, ir dando vuelta a este hilo, que con el quita vuelta, como hemos dicho, quitará la vuelta en el lado opuesto y simplemente este hilo tendrá que irse enrollando sobre este otro. Una elaboración muy sencilla. La técnica es tan simple como hacer que el hilo vaya quedando siempre como en unos 90 grados y, digamos, el truco de esta técnica es mantener la tensión en la bobina. No debe ser excesiva para que no se nos rompa el hilo, por ejemplo, como pasaría con este tan fino, ni tampoco demasiado flojo para que luego el claptonizado quede muy suelto. Primero daremos una vueltecilla a mano y ahora simplemente tensaremos el taladro para que quede este hilo con una tensión buena y ahora le daremos al taladro manteniendo una tensión uniforme en este hilo que no sé ni si veréis en la cámara, yo por lo menos en el display no lo veo. Vamos a ello. Vamos a empezar a tope de velocidad. Y ya está. Ya hemos hecho todo este trozo de hilo clapton. Ahora, sencillamente, este hilo lo cortaremos aquí desde el taladro, cortaremos aquí también al final y nos queda un trocito de hilo claptonizado. Y vamos con la segunda elaboración del día de hoy. Ahora vamos a hacer una técnica muy similar pero en vez de con un único núcleo en el interior del claptonizado con dos núcleos. Es lo que se conoce como una fusel clapton. Tendremos dos núcleos colocados en paralelo, al igual que hicimos en la parallel coil del primero de estos vídeos y esos dos núcleos los claptonizaremos con la misma técnica que hemos visto ahora en la residencia clapton normal. Por eso utilizaremos ahora el doble de hilo, el doble de lo que necesitemos desde el taladro hasta el quitavuelta. Así que cogeremos nuestro hilo, uniremos las puntas y de esta forma averiguaremos dónde está, digamos, la media o la mitad de este trozo de hilo. Ahora lo pasaremos por el quitavuelta, pasamos uno de los extremos, vamos hasta esa marca que hemos hecho de la doble, colocamos los hilos paralelos, aprovechamos para tensar y haremos aquí, al igual que antes, también una doble a 90 grados. Al igual que antes, lo metemos en el mandril del taladro y apretamos firmemente. Cortamos los excesos que nos queden aquí en el mandril para que no estorbe en el giro del taladro. Y en este punto os recomiendo aprovechar y dar una buena tensión al hilo, para estirarlo lo más posible, que queden lo más rectos posible, para que quede bien lo que es el claptonizado y las resistencias queden totalmente paralelas. Los dos núcleos queden totalmente en paralelo. Y ahora la técnica exactamente igual. Cogemos el principio de nuestro hilo, le damos vuelta en uno de los piquitos que hemos dejado aquí, sobresaliendo del mandril del taladro. Le damos al taladro una vueltecita con la mano y ahora que ya lo tenemos ahí, exactamente la misma técnica. Aquí es importante aplicar tensión, porque como veis, al tensar los hilos se quedan más juntos, más paralelos y quedará la fuse de mejor. También muy importante la tensión al hilo con el que estamos claptonizando. Al igual que en la resistencia anterior, tenemos que intentar mantenerlo a unos 90 grados para que el hilo siempre vaya avanzando en 90 grados con respecto a los núcleos. Así que, ¡vamos a ello! Y ahí ya tenemos claptonizada esta fuse de clapton. Sencillamente, al igual que antes, cortamos los extremos y ya tenemos hechas las dos elaboraciones de hoy. Bueno, pues estos son ya los dos productos finalizados en el día de hoy. Nuestra resistencia, clapton, un único núcleo, claptonizado con otro hilo más fino y este en el que hemos utilizado esos dos núcleos, la fuse de clapton. Como veis, una resistencia, por supuesto, de mayor tamaño. Este claptonizado es muy, muy fino y os costará mucho trabajo de verlo. Intentaré ahora sacar una imagen lo más precisa que puedas haciendo ampliación en la edición de vídeo porque la cámara no me deja enfocar mucho más allá. Así que, con este stick que hemos fabricado, sencillamente los utilizaremos para hacer nuestra propia resistencia. Y al igual que en el vídeo anterior, aquí os enseño ya el producto acabado. Esta resistencia clapton, un único núcleo envuelto en otro de menor diámetro, un núcleo más grueso y una envuelta un poco más fina. Y esta es la resistencia fuse de clapton, dos núcleos iguales que el que hemos utilizado en esta clapton de aquí, claptonizado con el mismo sistema, con la misma técnica como habéis visto en el vídeo. Os tengo que decir que en ambas ocasiones he tenido que repetirlo fuera de cámara, ya que en cámara lo he hecho un poco rápido y he avanzado la mano un poco más rápido de la cuenta y el claptonizado no había quedado bien. Así que ahora os explico unos detallitos a tener en cuenta. Nos vemos arriba. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. Como habéis visto, muy sencilla la elaboración de estos dos tipos de resistencia, la clapton y la fusel clapton. Como os he comentado al principio, yo nunca he ido más allá de la elaboración de esta resistencia. Muchas de estas elaboraciones, como por ejemplo la clapton, es la base para fabricación de resistencia más avanzada, como por ejemplo las Alien, en la que se parte de un hilo claptonizado al que luego se le retira el núcleo y estirando ese claptonizado es con lo que se fabrica la Alien. Por eso, estos son, digamos, unas elaboraciones que también se pueden utilizar como base para otras más avanzadas. Yo nunca he ido más allá de esto. En su día, llegué hasta esta fusel clapton y a partir de ahí me fui a la comodidad de comprar bobinas ya fabricadas y posteriormente a la resistencia artesanales, que los artesanos, por supuesto, hacen muchísimo mejor trabajo que yo en cuanto a las elecciones de hilo y el comportamiento y el sabor que sacan son mucho mejores de lo que podamos hacer por lo menos hasta donde llegue a mi nivel. Así que, como habéis visto, muy sencillo. La resistencia clapton es una resistencia que queda de un tamaño un poquito más pequeño. Yo he sido usuario de ella durante muchísimo tiempo y las he utilizado en atomizadores, por ejemplo, single coil con potencias inferiores y ese tipo de cuestiones. Cualquier atomizador en general que podáis utilizar un hilo redondo con la resistencia clapton conseguiréis, sobre todo, mejor sabor. Se nota un incremento de sabor muy importante con respecto a un hilo redondo normal sin incrementar mucho ni el tamaño ni el diámetro como habéis visto en el primer plano de las resistencias ahora fabricadas. La resistencia fusel clapton ya es un paso más allá. Es, digamos, la primera resistencia ya con un tamaño, con un cuerpo mayor, más grande. Una resistencia para hacer ya un poco más el bruto. Habéis visto que el tamaño ya es un poco más importante ya sí agranda con respecto a lo que sería un hilo redondo normal. Ya necesitaremos un atomizador con unos postes un poquito más grandes y nos moveremos con horneajes más bajos y necesitaremos mayores potencias debido a que la masa de la resistencia también aumenta bastante. Tenemos dos núcleos en vez de uno lo que hace que haya mucho más metal a calentar y la resistencia pueda ser un poco más lenta y haya que aplicar más potencia para conseguir una buena activación. Como habéis visto, las técnicas son sencillas. Os he dicho que he tenido que repetir las dos elaboraciones porque en ambos casos he corrido con la mano más de la cuenta y no he mantenido esos 90 grados que os he dicho que hay que llevar constantemente para que quede todo el atomizado homogéneo. He ido adelantando la mano, he abierto el ángulo por lo tanto he ido avanzando, he ido más de la cuenta y el espacial no era el correcto. Os recomiendo que mantengáis los 90 grados o un poquito por detrás de los 90 grados sobre unos 5 grados por detrás más o menos un poquito inclinado el hilo para que el propio ataque inclinado del hilo vaya cerrando la vuelta y quede todo el espaciado con los hilos bien pegados que es como debe de quedar el resultado. Así al hacerlo en cámara la verdad es que se me ha ido un poquito de las manos y he corrido más de la cuenta. Así que si alguno habéis visto que lo he hecho muy rápido es porque efectivamente he corrido demasiado con la mano. Como veis, la versión es sencilla que creo que está al alcance de todo el mundo. Un taladro cualquiera nos podemos hacer de ello hemos utilizado un gato de estos de carpintero que creo que cualquiera puede también tener acceso a alguno y un quita vueltas de pesca que podéis conseguir en cualquier sitio incluso en tiendas como Amazon Online y cosas de estas lo podéis encontrar y no vale prácticamente nada. Las elaboraciones más complejas a mí se me van de las manos yo nunca he ido más allá como os he dicho no soy ningún maestro en esto pero sí estoy preparando un siguiente vídeo. De momento lo voy a dejar aquí en pausa esta serie de vídeos con este segundo episodio que era lo que tenía planeado en un principio y para los que incluso esto parezca muy complicado me he hecho de este aparato el famoso Daedalus algunos me habéis pedido un vídeo sobre este cacharro en varias ocasiones ya en el tiempo que lleva el canal funcionando y finalmente gracias a los fondos de Patreon lo he adquirido y estoy haciendo pruebas con él estoy haciendo algunas prácticas y ya me he conseguido hacer algunas elaboraciones un poco más complejas que lo que había hecho hasta ahora que es lo que os he enseñado esta Fusil Clarton ya me he hecho alguna cosita un poquito más allá y voy a seguir haciendo pruebas y prácticas con él y haceros un episodio completo sobre la utilización de este cacharro y las resistencias que nos podemos llegar a hacer sé que se pueden hacer prácticamente de todo yo tampoco iré mucho mucho más allá en profundidad de lo que hemos entrado hoy pero sí os quiero enseñar alguna aplicación un poquito más avanzada que la que hemos hecho en este vídeo así que sigo practicando con ello de momento dejamos en pausa esta serie de vídeos aquí y nos volveremos a ver con un vídeo también dedicado a fabricación de resistencia pero esta vez con el Daedalus Pro así que nada más por el vídeo de hoy espero que os haya gustado un saludo y nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal!